Música Me encuentro acá desde las seis y media de la mañana, las mesas fueron instaladas, se instalaron ocho mesas, todo normalmente. Viña a botar, fue rápido, fue rápido. Llegué a las ocho y media, el proceso fue rápido, no dura nada, no dura mucho tiempo. Los ciudadanos han venido a botar, todo se ve normal, yo pienso que le vamos a pedir un poquito más a la comunidad que salgan a botar, aunque eso está full ahí adentro. Entonces, yo invito a los demás compañeros que vengan a votar. Invito a los compañeros que vengan a votar. ¿Verdad? Vengan a votar. Invitamos a todas las comunidades, a todas las personas para que se acerquen acá al centro de votación Daniel Canónico para que ejercen su voto. Música 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 Música